¡Gracias! Yo voy a dar un marco conceptual general, por ahí en otras exposiciones como la al final del día van a entrar alguna particularidad respecto de la aplicación de los conceptos que venimos desarrollando en la provincia de Neuquén, pero hay un primer concepto que me gustaría que discutamos o que tengamos claro. Las TIC son un medio, no son un fin. Hemos visto fracasar en nuestra provincia muchas iniciativas justamente por no tener claro este concepto. Y ver arrumbados, equipamiento o ver sistemas que no se aplican o sistemas o iniciativas que bajan de nación a escuelas, a hospitales, que realmente no tienen su fruto. Lo vimos en la visita en San Luis también con los sistemas de conectividad en la escuela, que hay equipos de nación por un lado que no están funcionando y están los equipos de San Luis puestos que están funcionando. Entonces, si no tenemos claro de que la tecnología es un medio y que previamente a instalarla tenemos que tener la certeza de cómo la vamos a usar y para qué la vamos a usar, como ese bebé que está ahí y que nos está mirando. Hace poco, y esto viene a cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Hace poco, estando en San Martín de los Andes, mi nieto me pide, que tiene tres años, que le pusiera los dibujitos. Entonces le prendo el televisor y le pongo DirecTV. Me dice, no, no, quiero Netflix. Bueno, le pongo Netflix. Y él tiene su cuenta en Netflix, entra en Netflix, le digo, ¿por qué querés Netflix si hay dibujitos en DirecTV? ¿Y por qué elijo el que quiero? O sea, fíjense en el razonamiento de un chico de tres años que todavía no pasó por la distorsión del sistema educativo, el conocimiento que tiene sobre el uso de la tecnología y para qué la quiere usar. Cosa que por ahí no ocurre entre los funcionarios y el empleado público. Muchas veces que tenemos que estar lidiando y luchando para que realmente se entiendan, comprendan y se comprometan con el uso de la tecnología, no buscando que la tecnología haga el milagro de resolver las cosas que ellos no saben resolver. Entonces, tiene que quedarnos claro a todos, y acá hay funcionarios públicos y algunos que nos están escuchando por ahí, por el streaming, que la tecnología es un medio que no va a poder resolver lo que nosotros no sepamos. ¿Qué necesidades deben cubrir las TIC? Y bueno, ayer lo charlábamos en la presentación. Las necesidades, nuestra como comunidad y como ciudadanos, no cambian, son siempre las mismas. Lo que cambia es la forma de resolverla y estamos trabajando sobre el compromiso que se ha gestado en más de 170 países respecto de los objetivos del desarrollo sostenible. Que sobre estas líneas creo que es, que contemplan todas las necesidades que tenemos como sociedad y necesidades humanas a resolverla y debemos enfocar las TIC como medios hacia estas soluciones. Sobre esto estamos trabajando. Neuquén tiene una larga historia y tradición en el uso de la tecnología, que en algún momento fue beneficioso porque estábamos liderando en el país en el uso de ellas, pero en algún momento cuando había que innovar y modernizarse, comenzaron a ser un obstáculo y un escollo a sortear para poder avanzar. Por ahí provincias que estaban más atrasadas desde el punto de vista tecnológico, pegaron un salto de calidad justamente porque no tenían nada y pudieron avanzar mucho más rápido que nosotros, pero no nos fijamos. Estamos, creemos en el camino correcto, tenemos un modelo que lo que persigue es el valor público. Nosotros decimos que si la tecnología no genera valor, mejor no la pongas. Mejor seguís con lo que estás haciendo hasta que te des cuenta o impongas la tecnología necesaria justamente para generar. Y el valor público, ¿qué significa? Es el valor que percibe el ciudadano, que percibimos nosotros porque también somos ciudadanos. Tenemos que romper también con ese doble estándar que como ciudadanos exigimos una cosa y como funcionarios las justificamos, por ahí las cosas que cuestionamos. Se tomó una decisión política hace muchos años que para nosotros sigue siendo la Biblia, del año 91, que es la política informática de la provincia concebida justamente como un medio, o no como un fin. Algo que ha ocurrido a través de los tiempos, nosotros tendemos a separar las cosas cuando son complejas en parte y resolver esas partes. O sea, al Estado lo hemos separado dos partecitas, para nosotros ciudadanos no nos interesa qué ministerio lo hace, de qué forma, qué se yo. Necesitamos que nos resuelvan los problemas, pero hemos hecho el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el de Trabajo, el de Esto, el de Lo Otro, el del Desarrollo Social, y cada uno de esos ministerios se ha convertido en un silo, que se ha desarrollado independientemente del resto. Ha crecido, ha generado su desarrollo, su conocimiento, ha generado esa espiral del conocimiento, pero en forma individual, separada, no integrados. Y tenemos muchos ejemplos, tenemos a nivel provincial, pero por ahí no van a entender, pero podemos dar algunos nacionales. Tenemos un ANSES por un lado, una AFIP por otro, un registro nacional de las personas por otro, y así sucesivamente, que no están integrados. Con lo cual, no se puede resolver en forma integral las problemáticas de la comunidad y de la ciudadanía. Justamente, nuestro modelo lo que busca es ir hacia esa integración, a esa convivencia digital que debemos articular transversalmente en las estructuras del Estado. Desde el punto de vista de los objetivos, la provincia de Neurgencia ha planteado estos tres grandes objetivos. La conectividad total, que envidia a San Luis el avance que ha tenido, porque es fundamental. La inclusión, que en nuestro caso tiene que ver con dos brechas, con la brecha social, pero también con la brecha geográfica, porque hay lugares donde la gente puede pagar un servicio, pero ese servicio no está disponible. Y todo lo que significa trabajar para nosotros en un gobierno conectado, que sea la plataforma necesaria para hacer la realidad de ese gobierno abierto. Estas son las capas de necesidades que nosotros planteamos. Y como ven, la base de la pirámide es la conectividad. Neuquén ha desarrollado una conectividad históricamente importante, ya desde la década del 80, con Entel, con convenios de colaboración financiera. Pero hoy vemos, y con razón a nuestra gente, quejarse de que por ahí no tiene Internet, teniendo Internet. Y se quejan por Internet. Lo que en realidad no tienen es una buena Internet. Tienen una mala Internet. Porque fue una Internet concebida para la época del correo electrónico y consulta de algunas páginas web, pero hoy hay aplicaciones de todo tipo, están las redes sociales, Facebook, Twitter, Netflix, que requieren otra conectividad. Y es a lo que tenemos que avanzar. Nosotros tenemos ejemplos de gente que se queja de la mala conectividad y vive en un pueblito que su ruta de tierra es un desastre. Pero no se queja de la ruta de tierra. Porque por la ruta esa de tierra no transita permanentemente. Pero hoy, en Internet, están muchas horas al día. Y es concebible que se quejen de eso y es sobre lo primero que tenemos que actuar que para nosotros el Plan Argentina Conectada fue un gran impulso que no se tiene que parar. San Luis tuvo su propio proyecto de San Luis Conectado. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir la ola esta nacional en la cual estamos incertos, que tenemos que avanzar. Y sobre, si tenemos buena conectividad, vamos a poder compartir datos en línea, que es lo primero para hacer esa transversalidad, co-crear procesos horizontales, no reinventar en cada ministerio la rueda y desarrollar diez veces los mismos sistemas, sino usar los sistemas que otros ya han desarrollado y liberar servicios para que haya más y mejores servicios. Hacer posible eso de que tanto se habla del gobierno abierto. Justamente es integrar esas espirales de conocimiento de estos silos en una espiral del conocimiento del Estado, donde todos interactuemos en conjunto. ¿Y cómo lo estamos resolviendo esto? Porque Neuquén, quizás San Luis no tenga esa misma realidad que tenemos nosotros, hay una gran descentralización de acciones en los distintos ministerios desde el punto de vista de la tecnología. Y romper con esa sinopatía lo hemos hecho con las comunidades de práctica, donde participan todas las áreas de gobierno en la discusión de estos tres pilares básicos fundamentales de nuestro modelo, que es el compartir datos, no replicar datos, sino compartirlo, el de co-crear esos procesos transversales y horizontales y liberarse los servicios para los funcionarios y empleados públicos que permitan resolver todo lo que vos planteaste en tu presentación. Hay algunas comunidades accesorias, estas tres básicas, que tienen que ver con aspectos como la firma digital, la despapelización, todo lo que es la georreferenciación para la movilidad, más el acomodar todo el marco normativo que necesitamos para innovar y llevar adelante esta nueva práctica. Y un aspecto importante que después también me voy a referir es el tema de seguridad, que es fundamental en este mundo digital. El marco normativo que tiene Neuquén es muy completo, la última ley que salió es la ley del expediente digital, una anterior era la historia unificada de salud. En este momento estamos trabajando justamente para unificar eso, porque historias clínicas únicas existen muchas, pero en cada sector de salud. La historia clínica tiene que estar en poder del ciudadano, no del efector de salud. Y juntar toda la información para que el ciudadano vaya, al médico que vaya o al efector de salud que vaya, tenga su historia clínica completa. Estamos trabajando ahora en algo que vos presentaste, la receta digital, justamente ahora a mediados de diciembre tenemos una primera presentación de eso. Y algo que estamos trabajando porque Neuquén ha hecho punta en eso en un banco de leche materna, en hacer la trazabilidad de la toma de la leche como la distribución de la leche con la gente de salud. Se está avanzando en ese sentido y gracias a este trabajo horizontal en las comunidades de práctica. Si bien hay muchos aspectos en los cuales estamos avanzando y hemos puesto en foco, hay cuatro donde estamos poniendo máxima atención. Uno es en la identidad digital de las personas y sistemas, eso que vos planteabas muy bien respecto de la identificación, para poder avanzar en este mundo digital. Otro segundo aspecto que tiene relación con el anterior es la ciberseguridad, que es fundamental. Hemos visto últimamente todo lo que está ocurriendo en el mundo por no tener en cuenta en tiempo y forma este aspecto. Hace pocos días el presidente de Estonia decía que el ciberespacio es tan central para la seguridad nacional como la tierra, el aire y el mar. De forma que nosotros tenemos que avanzar muy rápidamente en esto. Y una pregunta que nos hacemos, ¿se viene el blockchain en el Estado? ¿Es la solución que se encontró para poder desarrollar el bitcoin y esta moneda digital? ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Bueno, lo estamos estudiando y puede ser que sea esto, que sea la tecnología que tiene el poder de cambiar para siempre nuestra relación con el mundo digital y tener una sola forma de relacionarnos con él. Todo esto estoy planteando dudas. Lo que decía ayer es en lo que estamos trabajando porque no tenemos tantas certezas con respecto a estos temas. Un tercer aspecto es la resiliencia. Es sobreponernos a los problemas que surgen permanentemente y en ámbitos muy complejos como son la educación, la salud, la seguridad. ¿Cómo sorteamos la obsolescencia tecnológica? ¿Cómo hacemos para resolver eso? La incompatibilidad que se ha generado por tener sistemas loquinos, sea encapsulados y cerrados, de que no están abiertos a este modelo de compartir, de ser transversales, de ser integrables y buscar justamente la convivencia digital a partir de ello. Y hemos, en consonancia con lo que decía el presidente de Estonia, del ciberespacio, nosotros apoyamos un término que es el de urbanismo digital. Nosotros decimos que ese ciberespacio o ese ciberterritorio hay que urbanizarlo. No significa ponerle límites ni controlarlo, significa ponerle reglas de convivencia. ¿Por qué? Porque esos silos hoy son favelas, son favelas digitales. Y en realidad tenemos que generar un territorio digital en lo que todos podamos convivir y compartir cosas. Es una nueva dimensión que no la tenemos muy clara, creo, como seres humanos, pero que tenemos que empezar a estudiarla y a dimensionarla y a controlarla para poder convivir socialmente en esa dimensión. ¿Y qué hemos estado haciendo con esta comunidad de práctica y cuáles son las cosas reales que tenemos? Ya tenemos más de 30 acuerdos firmados. Nosotros decimos que todo aquel que tiene un dato es una fuente auténtica y ningún otro puede replicarlo. Hay una ley en la provincia de Neuquén de desguroclatización que entre otras cosas habla de la despapelización, que lo dice que sin alguna base de datos del Estado, el Estado concebido como los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, hay un dato del ciudadano, otro no se lo puede volver a pedir. Que los ciudadanos no seamos cadetes del Estado llevando papeles entre oficinas, sino que los datos viajen a partir del buen uso de la tecnología como un medio. Tenemos más de 30 acuerdos, no solo entre organismos estatales, sino también con colegios profesionales como el colegio de escribanos de Neuquén, el colegio de abrimensores e ingenieros por temas catastrales, bueno y así con otros tenemos con organismos nacionales como ANSEGO, registro nacional de reincidencia con temas de tipo policiales. Y tenemos un catálogo de más de ciertos mil web services desarrollados que están a disposición de todos para poder hacer esa integración de sistemas que técnicamente va a ser explicado a última hora del día con mayor detalle. Y tenemos un sitio donde está planteado todo este modelo de integrabilidad y se puede acceder a los catálogos que tenemos disponibles tanto para web services como para información de tipo georeferenciada. Tenemos más de 450 capas de GIS disponibles para ser usadas por cualquier sistema. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido, haber sido claro cuál es el modelo que estamos siguiendo en la provincia de Neuquén. Creo que la diversidad de enfoques y soluciones que estamos planteando en la provincia pueden contribuir a otras provincias, pero también pueden contribuir a la Nación a resolver distintas problemáticas y necesitamos que a nivel nacional nos rompamos con la asilopatía, ya lo hemos hablado con Alicia, porque necesitamos datos de los sistemas nacionales para poder avanzar en estos procesos de digitalización de nuestros servicios. Bueno, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos